Se logra la captura del hoy procesado, responde a los nombres de Carlos Joan C. Y dispuso su internamiento en Centro de Rehabilitación Social, Centro Sur, Turing. Para iniciar un proceso penal, cuenta con los suficientes elementos de comisión que le hacen presumir la presunta participación del hoy procesado. Y obviamente hay muchos indicios, yo no diría indicios, sino presunciones inclusive, que hacen ver que posiblemente es el hoy procesado quien cometió este hecho, toda vez que fue la última persona con la que estuvo, está siendo procesado por su emisión. Él podría enfrentar una pena hasta de 34 años, 8 meses.